Hace una semana veíamos estas imágenes, imágenes que grabó Humberto Paget, es la unidad temporal de recuperación de Nezahualcóyotl, esto se construyó o se armó más bien en un gimnasio reconvertido con 100 camas y tanques de oxígeno instalados desde hace 8 meses. Nunca se utilizó. Esto a pesar de las imágenes que también hemos visto de enfermos de COVID, rechazados de hospitales, hay mismo Nezahualcóyotl por falta de capacidad e imágenes de gente de ese municipio muriendo en sus casas ya que no pueden conseguir un hospital donde los atiendan. Nunca caminó este hospital y hoy el gobierno del Estado de México pues trató de desmantelar la unidad retirando los tanques de oxígeno y las camas, salieron unos vecinos de Nezah y llegaron a impedirlo con el mismo argumento de que en la zona no hay hospitales disponibles y si no hay, ¿por qué no se utiliza este y por qué se quiere desmontar? Les pedimos a las autoridades correspondientes que en verdad no nos quiten el pequeño hospital que se ha puesto provisionalmente, ya que en los hospitales de aquí de Nezah, tanto en La Perla como en Gustavo Bás, en verdad ya no hay capacidad. Yo tuve familiares de COVID, lamentablemente murieron, murieron por esa enfermedad, en serio, de verdad yo les pido que en verdad nos apoyen, no nos lo quiten. Son 100 camas y cuenta con tanques de oxígeno, yo creo que sería de bastante ayuda para la gente que en la actualidad en lugares donde venden tanques de oxígeno hay muchísima gente formada, entonces yo creo que aquí hay tanques de oxígeno y yo creo que podría ser de mucha ayuda. ¡Queremos hospital, queremos hospital, queremos hospital! ¡Queremos hospital! ¡Mejor que lo habiliten! ¡Que lo habiliten! ¡Que lo habiliten! ¡Que no lo desmantelen! ¡No lo desmantelen! No lo desmantelen Pueblos luchando También están salvando Mejor que lo habiliten Mejor que lo habiliten La semana pasada el gobierno del Estado de México Nos informó que ese lugar iba a ser administrado Por el Seguro Social Esta noche le preguntamos al Seguro Social Qué pasaba ahí Nos informó que el movimiento Que ocurrió temprano Fue parte de OERA Para trasladar 60 camas Que serían usadas En sus hospitales del oriente del Valle de México Nos dice el Seguro Social Que en esos hospitales Sí tienen la infraestructura y el personal necesarios Para utilizar las camas Sin embargo, por los vecinos No lograron trasladar ninguna cama Por la presencia de los vecinos Y en total Está la instalación Están vacías las camas No se habilita La gente está enojada Y no pueden sacar Ni siquiera los tanques de oxígeno Para llevarlos a otro lugar